¿Qué es el fin de semana? Total de la temporada, tanto enero como febrero, incluyendo carnaval y sacar las conclusiones, como lo decía también a algunos colegas de ustedes, hemos tenido altibajos, comenzamos en enero de menos o más, en febrero un poquito mejor, donde se dio una confianza en lo que fue el gasto y también un poco más de permanencia de turista desde domingo a lunes que se mantenía el porcentaje de ocupación. Pero bueno, carnaval creo que puede ser tres noches, que es el reflejo que tenemos de pernotación, puede marcar una diferencia en lo que fue esta temporada. ¿Sería entonces el mejor de la temporada? Yo creo que sí, como se vienen dando las cosas, tenemos también dos eventos que tienen más de 1.500 personas, otro tiene 3.000 personas, que eso también hace a la hotelería, pero las reservas ya al día de hoy que estén ese número, nos dará el indicio de que vamos a andar muy bien. ¿Estos hoteles de distintas categorías? En todo, la verdad que vienen muy bien las reservas completas, del 1 al 4 de estrellas, obviamente lo que es cabaña y departamento también. ¿Es un fin de semana que elige mucho la familia o grupo de amigos? No, es un fin de semana más familiar, convengamos que ya al 7 comienzan las clases y también, bueno, creo que la familia, si no salió en toda la temporada, creo que es el fin de semana que utilizan para ya comenzar el año con más fuerza.